¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a seguir jugando Canapritch of Spirits, desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Subiendo a la montaña hay un señor que se supone, conoce, ¿cómo le tenemos que hacer? Y tengo que subir para encontrar al señor Rusu. Se supone que él me va a decir cómo y de qué manera puedo encontrar las reliquias para salvar al tal Taro. Frutitas, venga, cómanle, mijos. Eso, atasquense que hay lodo. Tengo 140, me alcanza para una mejora, ¿eh? Desbloquear esta mejora. ¡Aui, uy! A ver, vamos. Bueno, ahora por si fuera poco que los tengo esclavizados a los pobrecitos, ahora los utilizo de martillo. Todo por el bien de los espíritus, claro. Se sacrifican, se sacrifican. ¿Cómo le hago para tumbar esas frutas? Necesito tumbar esas frutas. Para tumbar esas frutas voy a necesitar un arma a distancia. Tengo que dispararles. Se supone que hay un arco en este juego, así que... Así que yo creo que voy a tener que conseguir el arco antes de poder bajar esas frutas y todo lo demás, ¿no? Veo a los niñitos ahí sentados. Porque yo no me puedo teletransportar como ellos. No manches. ¿En serio es eso? No, pues a echarle ganas, mijos. No sé cómo vamos a llegar hasta allá, pero pues vamos a echarle... Vamos a echarle ganitas, cómo no. Epsilon, estás bueno para promotor a Chihuahuas. Todo se me antoja jugar. O sea, que sería mi culpa, ¿no? Lo que estás diciendo es que sería mi... ¡Eh, qué pedo con Champi! ¡Se ahogó! ¡Champi, respira, mijo! ¡Respira! No, creo que está de pancita arriba, ¿no? Sí, mira. Champi está de pancita arriba, como los... Olvídenlo. Falsa alarma. Champi sigue vivo. Vámonos. Si no se puede cruzando por ahí. Díganme que lo vieron. Es uno nada más. Es uno y está jugando con mis emociones. Está jugando con mis sentidos. Quiere infundirme miedo. Quiere infundirme miedo, pero obviamente no se lo voy a permitir. No, no es mi turno. No es mi turno, señor. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero no es mi turno. Uy, no, no, no. No me va a pegar así de fácil. No, señor. Ese sí me pegó. Ese men sí me pegó. Lo siento mucho. Lo siento demasiado. Están saliendo muchitos, ¿eh? Están saliendo muchitos y unos traen escudo. Los de escudo, cuidado. Me preocupan más los de escudo que los demás. ¿La flor ya se abrió? Creo que la flor ya se abrió, ¿eh? Sí, ya. Venga. ¿Todos se mueren? ¿Todos se mueren? ¿No se mueren? ¿No se mueren? Ah, qué mendigos. ¿Por qué no se mueren? Ya no hay quien los defienda. Ya deberían morirse, ¿no? Tomala a un macanazo. Voy a estrenar habilidad. Eso es. ¡Uy! No. Demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Puedo hacer parre aquí? Yo creo que sí se puede, ¿no? Ok. Esto todavía no se termina. ¡Uy! ¡Oh! Qué buen golpe. Qué buen golpe. ¡Uy! No. Vete. ¡Uy! ¡Uf! ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Me mata? Cuidado que me mata. Cuidado que la cosa esa me mata, ¿eh? Cuidado que la cosa esa me mata. ¡Córrele, mija! ¡Córrele, mija! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué caca estuvo ese ataque? ¿Me largo de aquí? Vamos a dejarle con cuidado porque estuve jugando muy al vivo. ¡Uy! Estuve jugando muy al vivo todo el rato. Por poco y me craquean, gente. La vi muy mendigamente cerquita. Aquí no hay espíritu. No. Parece que no hay. ¿Me pongo la mascarita? No. Parece que no hay nada. Vamos. He sobrevivido, pequeños. Para cuidarlos y alimentarlos ahora que sé que tienen que comer. Yo pensé que no comían. Perdón. Perdón. Me descuide. Uno de los recuerdos de Taro. Estos son los recuerdos. Cada vez que yo veo una lucecita amarillita, son recuerdos del tal Taro. Pero por lo que estoy viendo, ya se va a ir complicando un poquito más la cosa, ¿eh? A partir de este punto, por lo que veo, se va a empezar a complicar un poquito más. Enciende las lamparitas. Va encendiendo lamparitas. A diestra y siniestra. Everywhere. Habrá un chanequito por aquí. Igual ya hay un chanequito. A ver, el recuerdo de Taro está justo en este sitio. Usar máscara. Cayó una lágrima. Otro recuerdo de Taro. ¿Para qué necesito la lágrima? Hay putrefacción aquí. La putrefaction está aquí. Llegamos. Esto es lo que tenemos que romper. Ah, hay más. Hay más. Perdón, perdón, perdón. Últimamente, se trata de llegar aquí. Y listo, ya estamos. Está hecho. Esto es... Dinero, creo. Sí, sí, sí. Son gemitas de estas con las que compramos sombreritos para los rocks. Y creo que es todo. Es para lo que vienen, nada más. No, no es cierto, mira. Es por acá. Olvídalo. Estuve a punto de dejarme caer. Y no. Así seguramente no era. Brutitas. Comanle, mijos. Venga. Súbele, súbele. Súbele, súbele. Ahí están los niños otra vez. Punto de viaje rápido. Sigamos avanzando hacia la montaña. Ah, caballi. Estos obstáculos se ven pesados, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Pues supongo que sea por este lado. Esto me recuerda a un charted. Me recuerda... Siento como que estoy jugando un charted de repente. Bien, vamos bien. Por lo menos no me he caído, digo. Cuando es un mal día para mí, me muero aunque nadie me mate. Yo no necesito que me maten. Simplemente me caigo en un hoyo. No me puedo colgar. Pero creo que hoy es un buen día porque, mira, estuve a punto de morir contra el mono ese grandote. No me mató. No me muerto cuando me cuelgo. ¿Todo va bien? Para acá no es. Es para acá. Me enorteé por un momento. ¡Ay, ay! No debí haber dicho que todo iba bien. No te caigas, Kena, por favor. Chops. Carrots. No te me caigas, mija. No te me caigas, mija. No sé si es por aquí. Ya la verdad, ya no sé si estoy perdido. Oh, ¿qué es esto? Oh, mira, sea como fuere. Qué bueno que me vine por aquí, eh. Has encontrado correo de espíritu. Los espíritus tienen correo electrónico. Has encontrado algo que pertenecía a un aldeano. Devuélvelo a su casa de la aldea. Nomás a eso vine. Por un costalito. Supongo que me va a dar una recompensa. Si le entrego esto a un aldeano, quiero pensar que me va a dar una recompensa por haberse lo entregado. Y que no va a ser nada más de ya se lo di, ya estuvo, ¿no? No te duermas, Goldie. No te duermas. Te estoy vigilando, Goldie. No te me duermas en el trabajo, mijo. No te me vayas a dormir en el trabajo, Goldie, eh. Eso. Llegué. Venga. Creo que se acaba de guardar la partida. No estoy seguro. Creo que se acaba de guardar. Y si no se acaba de guardar, mira, doy vueltas para que no se... Eso es. Aquí están los niños. ¿Los Rod puedan ayudar? ¿En serio? Wow. A ver, espérenme aquí, niños, porque veo un camino extraño y puede que tenga algo. ¿Este cofre estará maldito? No lo sé. Cofre maldito. Venga. Cofre maldito. Venga. Aparece uno. Aparece uno. Uy. Eso. Pégueme. Pégueme. Quiero probar algo. Quiero probar algo. Pégueme. Ah. ¿Ya me mató? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Dime que te gusta. Dime que lo disfrutas, baby. Creo que se acabó la maldición. Ahí está. Perfecto. Ojalá me hubiera percatado antes que el cofre te deja uno de vida. No me había percatado de ello. ¿Qué es esto? ¿Un sombrerito? No me digas. Es un nido de pájaros, ¿no? Ya veremos. Ya veremos a quién se lo ponemos. Pero para eso tendría que regresar a la tienda. Anda, ¿no hay un punto de viaje rápido por aquí? No, no, no hay. En cuanto vea un punto de viaje rápido, voy a regresar a la tienda y le voy a poner ese sombrerito a uno de mis rots. Venga, rotsitos. Jálenle. Jálenle. Confío en ustedes. Ay, no. Les tengo demasiado fe. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro. Ahora sí que les tengo fe. Casi, casi. ¿Es esto un espíritu? Un bulto diminuto. Un bulto diminuto. Ok, ok. Un puente. Todo esto está maldito. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Presiento que esa cosa, presiento que esa cosa es el jefe al que me voy a enfrentar próximamente. Lo presiento. El bosque se ha convertido demasiado peligroso, Toro. El pueblo es el lugar más seguro para ti. Si te acerques, puedes volver antes de la tienda. Véjate a ti cuando mi trabajo se ha hecho. Ok. Mira, aquí está el punto de viaje rápido. Vamos a ponerle sombrerito. Tiendita. Venga, vamos a ponerle un gorrito a uno. ¿Vende más gorritos? No, es el mismo gorrito. Ahora, este chiquitín de aquí se llamará Nido. Qué buen nombre. Originalísimo su nombre, nombre. Es aquí. Esta es la casa del correo. A ver, vamos a ver qué pasa si entregamos el correo. Sale un recuerdo. El recuerdo me abre una puerta. Puedo entrar aquí. Purificarlo. Y venga, tenemos una parte menos con putrefacción. Y un espíritu que me agradece. Claro, había un espíritu atrapado aquí. Y ahora que hemos entregado el correo, el espíritu puede descansar en paz. Lo hemos mandado a la otra vida. Es feliz. Qué buen trabajo estoy haciendo. Y dime que... Uy, tesoritos. Uy, tesoritos. Mira nada más. Uf. Uf. Lástima que no. A ver, lástima que... Realmente no es como que ahorita ocupe tantos de esos. Vibra, vibra. Según yo, cuando vibra es porque hay un rot. Aquí está el rot. Claro, ya lo sabía yo que aquí estaba. Entonces nos lo llevamos. Y ahora tenemos 13. A dos rotsitos de subir de nivel. Venga. Venga, papá. Uy, otro cofre. No, están de oferta. ¿Qué tiene este? ¿Unas catalinitas? ¿Es otro sombrerito? Mariquita. Bueno, regresamos a la aldea. Y aquí está Mariquita ya. Aquí está Mariquita. Se acaba de unir al equipo. Y también hay otro. Que no lo veo. ¿Qué onda? Me falta uno. Eh, no está Champi. Tengo uno con un champiñón amarillo y tengo a Champi. ¿Dónde están? No, no. Ay, joder. Sí, ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Que algo así va a suceder en este punto. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Algo así siempre tiene que suceder aquí. Ah, mendiga. Ah, mendiga. Eso es todo. Eso es todo. Peleen por mí, mijos. Peleen por mí. Eso es todo. Vayan, vayan, vayan por el otro de allá. Ah, pues ya estuvo. Uy, uy. Cuidado. Cuidado. Uy, no. Que cuando está haciendo el combo se atonta de repente la muchacha. Uy. No hay vida. Así de pura casualidad por aquí no hay vida. Destruyo esto. Faltan, faltan, faltan allá arriba. Faltan allá arriba. Falta el grandote. Falta el grandotote, amigos. Falta el grandotote y puertototote. Uy, no. Eh, alguien me está pedreando. No, no, no. Ya empezamos con faltas de respeto. Ay, hijo del maíz. No, no, no. Necesito salud, eh. En este punto lo que yo necesito... Ay, estoy cerrado. Estoy encerrado. No. Vayan, cerrado. Ahí va. Por poco. Por poco y no la cuento. Por poquito y no la cuento. Resuenan, resuenan los cristales, resuenan los cristales. ¿Qué? ¿No se abrió? A ver, hay algo ahí que falta, eh. Que la piedrita se la llevan acá. Por algo están esas tres piedras ahí. Yo creo que va a ser ahí el asunto. Yo creo firmemente que el asunto va a ser ahí. Venga, ¿está puesta? ¿Está puesta? Ah, sí funcionó. Claro que sí. ¿Cómo no iba a funcionar? ¿Cómo no iba a funcionar si todo lo tengo fríamente calculado, caray? ¿Ven acá? Esto se enciende. ¡Uy, no manches! ¡Es un méndigo puente! Ya valió. Vámonos. Retirada, muchachos. Tres, ¿no? Gracias por ver el video.